En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de la iglesia. Cuatro características principales. Si lo miramos bien, hay dos de esas características, o notas de la iglesia, que tienen como una especie de tensión interna. Me refiero a que la iglesia es una, o sea, hay un principio de unidad, pero la iglesia también es católica. En la iglesia sabemos que católica quiere decir universal, lo cual indica, entre otras cosas, que quiere llegar a todas las edades, a todas las razas, a todas las culturas, a todas las personas. Y eso pues implica diversidad, o sea, que en la iglesia hay unidad, por ejemplo, para testificar una sola fe, como dice la carta a los Efesios, capítulo cuarto, Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es una, la iglesia. Pero al mismo tiempo, como es universal, como es católica, quiere llegar, quiere alcanzar todos los corazones, quiere llegar a todas las historias, quiere bendecir todas las vidas, Quiere fecundar todos los corazones, quiere fecundar todos los surcos, por eso hay como esa tensión entre unidad y diversidad. En nuestra charla anterior, hablábamos sobre algunos rasgos, concretamente siete rasgos, que son típicos de la iglesia como tal. La iglesia como tal tiene siete características que deben acompañarnos siempre. Por ejemplo, el arrepentimiento es fundamental, el arrepentimiento de nuestros pecados, el dolor por nuestros pecados, no es algo porque eres niño, porque eres joven, porque eres blanco, porque eres negro, porque eres extrovertido, porque eres introvertido, porque eres colla, porque eres camba. Es para todos. Eso es parte de lo que es esencial. Es parte de esa nota característica de la iglesia que llamamos, la iglesia es una. Lo mismo la confianza en la misericordia de Dios. La certeza de que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente, suficiente, es decir, que no importa lo que haya sucedido en mi vida, no importa el error en el que yo haya cometido, en el que haya caído o el pecado que yo haya cometido, no importa. El amor de Dios manifiesto en la cruz de Cristo, excede, es sobreabundante, es suficiente. Y eso vale para quién? Para hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, de cualquier nación, de cualquier cultura, de cualquier época, de cualquier raza, de cualquier idioma. Hay rasgos entonces que son comunes, pero también, precisamente porque la iglesia está llamada a alcanzar a todas las naciones, Mateo capítulo 28, como está llamada a alcanzar incluso toda la creación, Marcos capítulo 16, Romanos capítulo 8, que bueno que la gente va tomando sus apuntes, eso me hace feliz, otros en cambio retienen en su memoria prodigiosa. Yo les voy dando esas citas, casi siempre ustedes se dan cuenta, doy el capítulo solamente, porque me encanta que la gente escrute la escritura. Entonces, ¿qué citas te he dado? Te he dado Mateo 28, llegar a todas las naciones, Marcos 16, llegar a toda la creación, la renovación de toda la creación en Cristo, por obra de la renovación de los hijos de Dios, Romanos capítulo 8. Como tenemos que llegar a todas las naciones, a toda la creación, como queremos alcanzar todas las historias, entonces se cumple otro texto que también quiero que escribas, Primera Corintios capítulo 9. Porque en Primera Corintios capítulo 9, tenemos esta frase bellísima de San Pablo. Dice Pablo, me he hecho todo para todos, para ganarlos, como sea algunos. Y dice Pablo, explicando esa misma frase, dice, con los judíos me hice judío, con los paganos como si fuera pagano, con los no judíos como si no fuera judío. Es decir que claramente Pablo entiende, en Efesios capítulo 4, que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero el mismo Pablo entiende, en Primera Corintios capítulo 9, que me hice judío con los judíos, y me hice como si fuera pagano con los paganos. O sea, como si fuera con los que no tienen ley, como quien no tiene ley. Y nosotros tenemos que cumplir también con esos dos polos. Al mismo tiempo tenemos que conservar la unidad de la fe, como dice Efesios 4, y la diversidad en la expresión de la fe, como dice Primera Corintios capítulo 9. La diversidad en la expresión de la fe quiere decir, lo que nos dice Pablo en ese texto, en Primera Corintios capítulo 9. Es decir, quiere significar esto, que Pablo sabía hablar el lenguaje de los judíos, entender la lógica de los judíos, entender las preguntas y las expectativas de los judíos, entender las necesidades y las barreras de los judíos. Pero, también conocía el mundo de los no judíos, conocía las expectativas de los no judíos, conocía las necesidades de los no judíos, conocía las barreras interiores de los no judíos, y sabía, sabía entonces, adaptar, es la palabra que vamos a utilizar por el momento, adaptar el mensaje, no traicionar el mensaje, no disminuir el mensaje, no es, ¿cómo fue la palabra que dije? adaptar, pero no es traicionar, ni es, disminuir, no es disminuir, no es cambiar, por favor, esos tres verbos, tenlos ahí, porque los vamos a necesitar mucho en esta predicación, es adaptar, no es, a ver Dios mío, ayúdame con esta memoria, no es traicionar, no es disminuir, no es cambiar, esos son los tres, el mensaje hay que adaptarlo, pero el mensaje no hay que traicionarlo, el mensaje no hay que, disminuirlo, y el mensaje no hay que, cambiarlo, o sea, que Pablo nos dice, me hice todo para todos, pero eso no significa, que yo cambié el mensaje, por eso también nos dice, el cimiento ya está puesto, y nadie puede poner otro, Cristo Jesús, o sea, que hay algo que es estable, hay algo que es, constante, hay algo que vale para todos, pero al mismo tiempo, es necesaria una adaptación, adaptación, y esa adaptación, requiere una gran sabiduría, para no caer en ninguno de los tres verbos, traicionar, disminuir, o cambiar, y a medida que el evangelio, va llegando a otras culturas, se va adaptando, en su presentación, a esas culturas, pero es necesario, que no sea, una traición, que no sea, una disminución, que no sea, un cambiar, un cambio, bueno, esa es la introducción, a este tema, que es lo que hemos presentado, hasta ahora, que unidad, y diversidad, pertenecen, a la evangelización, porque pertenecen, a la vida de la iglesia, porque la iglesia, es, una, santa, católica, apostólica, he subrayado, con mi voz, una, y católica, y por consiguiente, como la iglesia, es una, y a la vez es católica, entonces, tiene que aprender, a adaptar, pero no puede, ni traicionar, ni disminuir, ni cambiar, esto, que acabamos de decir, hay que aplicarlo, para las distintas razas, las distintas culturas, pero, hay que aplicarlo, también, para las distintas edades, las edades, las edades, entonces, hay que evangelizar, a los niños, claro, y a los adolescentes, también, y a los ancianos, también, a los agonizantes, también, y apúrese, claro, hay que evangelizar, pronto, a los agonizantes, porque, ya evangelizar, cadáveres, ya no va a funcionar, ya ahí, no va a funcionar, entonces, la evangelización, tiene que llegar, también, a las distintas edades, ¿qué pasa, cuando nosotros fallamos, pasamos a la segunda parte, de la predicación, ¿qué pasa, cuando nosotros fallamos, por el lado de la unidad, ¿qué pasa? que cuando fallamos, por el lado de la unidad, caemos en, traicionar, disminuir o cambiar, de eso vamos a hablar, más después, ¿qué pasa, cuando nosotros fallamos, del lado de la necesaria, diversidad, o adaptación, ¿qué pasa? acuérdate, lo que dije de Pablo, Pablo conocía, la situación, las expectativas, los problemas, las necesidades, la forma de pensar, las barreras, los pecados típicos, lo que podríamos llamar, el mundo, el mundo, de los judíos, ¿qué pasa, cuando yo desconozco, el mundo, de esa persona, a la que yo, quiero evangelizar, ¿qué pasa? Pasa que no se da, un proceso comunicativo, pasa que mi evangelio, resulta incomprensible, para la otra persona, pasa, que, lo que yo, con buena voluntad, quiero ofrecer, no llega, si no se da, una dosis, de adaptación, el mensaje, es, absolutamente, incomprensible, el caso, más fácil, de entender, es el caso, de los idiomas, si yo, llego, a una ciudad, donde, únicamente, se habla chino, cantonés, y empiezo, a decirle, a la gente, hay que creer, en Jesucristo, estos, hacen esfuerzo, y abren bien, los ojos, pero, no me entienden, es decir, yo les hablo, y les hablo, y no me entienden, entonces, no se da, un proceso comunicativo, son como, dos vías, que no se encuentran, algo parecido, sucede, cuando nosotros, fallamos, en la evangelización, de niños, o de jóvenes, o de solteros, o de separados, o de viudos, cuando nosotros, fallamos, en esa evangelización, es como, si estuviéramos, hablando, un idioma diferente, el mensaje, no llega, y cuando la persona, no encuentra, que el mensaje, le llegue, la persona, seguramente, se cansa, se aburre, se va, una de las preocupaciones, más grandes, del Papa Francisco, es precisamente, esa, que nosotros, no podemos, seguir perdiendo, gente, perdiendo, gente, en el sentido, de que nuestro mensaje, no llega, a las personas, en el sentido, de que nuestro mensaje, resulta incomprensible, para las personas, de hecho, un santo, de nuestra iglesia, católica, San Juan XXIII, el Papa, que convocó, el concilio Vaticano II, ese Papa, tenía, como preocupación, exactamente, este tema, que estamos hablando, es decir, no puede ser, que la iglesia, tenga, el tesoro, precioso, de la salvación, tesoro, que recibe, continuamente, de nuestro Señor, Jesucristo, no es posible, que la iglesia, tenga ese tesoro, y no sepa, como entregarlo, como compartirlo, como darlo, a los demás, entonces, cuando fallamos, por el lado, de la unidad, no estamos, entregando, el Evangelio, de salvación, vamos a tratar, de hacer, dos dibujos, en nuestra mente, de las dos situaciones, y lo vamos a plantear, como, como lo vamos a plantear, lo vamos a plantear, como, una, aerolínea, que tiene que llegar, a un lugar, remoto, en la selva, y tiene que llevar, unas medicinas, la aerolínea, cada uno, de los aviones, de esa aerolínea, es un misionero, así como ustedes, que son misioneros, luz de Cristo, cada uno, de ustedes, es uno de los aviones, de esa aerolínea, entonces, que pasa, como vamos a representar, el caso, de fallar, por el lado, de la unidad, es decir, cuando se da, traición, o se da, disminución, o se da, un cambio, una alteración, en la fe, el avión, sale del aeropuerto, por ejemplo, viru, viru, se levanta, lleva las cajas, con la medicina, aterriza, entrega la medicina, con un problema, la medicina, llegó adulterada, o tal vez, llegó la medicina, pero la medicina, que no era, resulta, que la gente, está, con una epidemia, terrible, de malaria, y yo llevo, como gran medicina, para la malaria, llevo unas aspirinas, hombre, unas aspirinas, no te van a curar, la malaria, entonces, el avión, salió, el avión, aterrizó, pero la medicina, que llevó, es una medicina, disminuida, e insuficiente, para la necesidad, entonces, la gente, toma sus aspirinas, pero esas aspirinas, no le curan, lo que la persona, está padeciendo, eso, es lo que significa, el momento, en el que nosotros, nos hemos separado, de la unidad, de la fe, si yo altero, el evangelio, para llegar, a los jóvenes, y me hago, super amigo, de los jóvenes, y los jóvenes, sienten, que, yo los entiendo, y me quieren mucho, y hacemos, grandes celebraciones, y una gran manifestación, pero yo no les estoy, anunciando, el evangelio, de Jesucristo, les estoy dando, la medicina, que no es, es decir, el avión arranco, despego, aterrizó, y entregó la medicina, pero no es la medicina, que servía, entonces, se volvieron, super amigos míos, me quieren, me aplauden, están conmigo, pero yo no los estoy, llevando a Jesús, ni lleve a Jesús, a ellos, entonces, que logré, nada, no están recibiendo, verdaderamente, el mensaje, eso es lo que, lo que sucede, cuando nosotros, traicionamos, disminuimos, o alteramos, la medicina, y el otro ejemplo, cuando fallamos, por el lado, de la diversidad, cual es, es cuando nosotros, preparamos muy bien, la medicina, y estamos seguros, de que es la dosis, apropiada, para la malaria, y estamos seguros, que es el remedio, exacto, para esa población, y el aeropuerto, sale, para ese, lugar, que queda, en la selva, pero el piloto, da una vuelta, y vuelve a aterrizar, en Viru, Viru, entonces, no entregó, la medicina, era la medicina, correcta, pero el piloto, solo dio la vuelta, y regresó, al mismo punto, te das cuenta, cuando fallamos, en la unidad, es como que, si llegamos, a la gente, pero no les damos, la verdadera medicina, y cuando fallamos, en la diversidad, es como que, si tenemos, la verdadera medicina, pero no sabemos, llegar a la gente, escribe por favor, esas dos frases, porque ahí está, la síntesis, del problema serio, en la segmentación, cuando fallamos, te repito, cuando fallamos, en la unidad, quiere decir, que si llegamos, a la gente, pero no les damos, la medicina, les damos, una versión, diluida, disminuida, aguada, por el contrario, cuando nosotros, fallamos, en la diversidad, es que, si tenemos, la medicina, pero, 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 que pasa, que no llegamos, al aeropuerto, únicamente, damos vueltas, sobre nosotros mismos, salimos de viru, viru, dimos la vuelta, y regresamos a viru, viru, y desde nuestro aeropuerto, con las cajas de medicina, sin repartir, decimos, oye, que buena medicina, la que tenemos, si, es excelente, es una medicina buenísima, esto es excelente, esto es lo que se necesita, y si es lo que se necesita, pero no le está llegando, a la gente, entonces, que es lo que se necesita, la medicina correcta, y el aeropuerto correcto, esa es la comparación, que significa, la medicina correcta, significa, el evangelio completo, y que significa, el aeropuerto correcto, significa, perdón, saber llegar, a nuestros hermanos, según, su condición, según, su realidad, a partir de ese principio general, amados hermanos, vamos a compartir ahora, que es lo que suele suceder, en la segmentación, ya hemos terminado, la segunda parte, de la predicación, la primera parte, era la introducción, donde explicamos, lo de unidad y diversidad, y la segunda parte, es el ejemplo, en el aeropuerto, para que se vea, cual es el problema, cuando, fallamos, por el lado de la unidad, es decir, cuando en realidad, hemos cambiado la fe, es como llevar, una medicina, adulterada, insuficiente, diluida, y se la damos a la gente, y la gente la recibe, y se la toma, pero no produce, el efecto, que era necesario, lo otro que es, yo si tengo, el evangelio, claro, completo, muy bien, quiere predicarle, a estos jóvenes, a esos jóvenes, no hay quien los entienda, son unos muchachos, superficiales, entonces, no llegaste a ellos, entonces, diste vueltas, sobre ti mismo, y nunca llegaste al otro, entonces, ser misionero, como ya es el nombre, hermoso, que ustedes tienen, ser misionero, que es, tener, la medicina, correcta, y llegar, al aeropuerto, correcto, si fallas, por alguno, por alguno, de los dos lados, ya no eres, misionero, lo lamento, mucho, ya no eres, misionero, tercera parte, tercera sección, de nuestra predicación, ahora vamos a hablar, de la palabra misma, segmentación, segmentación, que es, es una palabra, que utilizamos, para identificar, una estrategia, pastoral, que es, segmentación, respuesta, es una estrategia, pastoral, que quiere tomar, grupos, dentro de la comunidad, por ejemplo, vamos a tomar, los niños, los jóvenes, los jóvenes adultos, esa es una manera, de hacer una segmentación, o vamos a ver, esta otra segmentación, a ver, hay situaciones, que son como más específicas, de las mujeres, y hay situaciones, que son más específicas, de los hombres, entonces, hay algunos movimientos, en la iglesia, que hacen una segmentación, por sexo, como se hace eso, los hombres, tienen sus propias reuniones, es algo muy típico, por ejemplo, del Opus Dei, el Opus Dei, funciona así, entonces, las mujeres, se reúnen, y tienen, sus reuniones, de mujeres, sus grupos, creo que ellos, los llaman, círculos, entonces, el círculo, de formación, de oración, etcétera, mujeres, están las mujeres, y por otro lado, están los hombres, una que es más frecuente, la que ya hemos dicho, de las edades, vamos a tener, pastoral infantil, pastoral juvenil, pastoral sacerdotal, pastoral de parejas, en algunos lugares, esa pastoral, empieza, también a diversificarse, todavía más, hace poco, estuve en una parroquia, que ya tenía, un grupo de pastoral, para las parejas, de divorciados, vueltos a casar, no es un chiste, así era, así estaba, entonces, tienen una reunión, de las parejas, en algunos lugares, en Estados Unidos, están intentando, otro tipo de segmentación, todavía más, particular, entonces, reunión de personas, homosexuales, vamos a reunir, unas celebraciones, especiales, unas meditaciones, especiales, una predicación, para las personas, homosexuales, uno se da cuenta, que la idea, original, de la segmentación, es una idea buena, porque se trata, de primera Corintios, capítulo 9, me dice todo, para todos, como hago yo, para llegarle, a cada sector, a cada grupo, de personas, pero uno también, se da cuenta, que empieza a ver peligro, en esa idea, entonces, que es lo que vamos a comentar, en este momento, queridos hermanos, misioneros, luz de Cristo, que es lo que vamos a comentar, vamos a comentar, los riesgos, los riesgos, específicos, de la segmentación, riesgos, específicos, de la segmentación, esos riesgos, específicos, se pueden, exponer, se pueden presentar, yo diría, que como, en unas, tres, en unos tres bloques, hay una serie, de riesgos, riesgos, que pertenecen, al bloque, A, luego el bloque, B, y luego el bloque, C, o sea, hay un paquete, de riesgos, que tienen que ver, con una cosa, otro paquete, con otra cosa, y otro paquete, con otra cosa, vamos explicando, primer bloque, de riesgos, el primer bloque, de riesgos, es, que cuando nosotros, empezamos, a segmentar, si la segmentación, es demasiado fuerte, resulta, que empezamos, a alterar, el mensaje, creyendo, que lo estamos adaptando, como sucede, intentamos, subrayar, tanto, los aspectos, del mensaje, de Cristo, que conectan, con las necesidades, de ese grupo, subrayamos, tanto, esos aspectos, del mensaje, del evangelio, que conectan, con la necesidad, del grupo, que poco a poco, poco a poco, nos vamos, olvidando, de los demás, aspectos, del evangelio, es decir, de tanto, subrayar, aquellos aspectos, del evangelio, que tienen, una relación mayor, con las personas, a las que voy a hablar, llega el momento, en el que van cayendo, en la penumbra, en el olvido, y casi en la negación, los aspectos, que no tienen, tanto que ver, se puede oír, un ejemplo, claro, vamos a verlo, con la pastoral infantil, eso como sucede, resulta, que, la gran mayoría, de los niños, niños y niñas, por supuesto, me refiero, la gran mayoría, de los niños, tienen, una atención, bastante dispersa, casi siempre, la estrategia, para mantener, a los niños, atentos, es plantear, cosas, que a ellos, les parezcan divertidas, porque si un niño, está viendo algo divertido, algo que le parece divertido, entonces, el niño, se concentra, un poco más, y lo mira, con mayor atención, eso es lo que, se suele utilizar, cuando se trabaja, con niños, el recurso pedagógico, con los niños, es, cosas divertidas, entonces, yo, soy un evangelizador, quiero hablarle, a niños pequeños, y entonces, yo digo, bueno, si me pongo a hablar, demasiado serio, y todo eso, se van a aburrir, se van a distraer, pierdo mi tiempo, se alejan de Dios, le cogen pereza, a la catequesis, entonces, tiene que ser algo, súper divertido, y entonces, vamos a ser divertidos, queridos niños, queridas niñas, esto va a ser, muy divertido, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un banquete, vamos a pasarla muy bien, y todos, vamos a estar muy contentos, esa es la estrategia, que yo trato de utilizar, es verdad, que en el evangelio, hay muchísima alegría, nadie lo niega, Cristo nos habla, de esa inmensa alegría, que siente por ejemplo, el que encuentra la perla, más bella de toda su vida, o el que encuentra un tesoro, escondido en un campo, y dice, y lleno de alegría, lleno de alegría, alegría, claro, el evangelio tiene alegría, pero cuando yo estoy con los niños, tomo la palabra alegría, y la subrayo, y la subrayo, y la subrayo, y entonces, resulta que, todas las reuniones, todas las catequeses, tienen que ser, súper alegres, porque niños, vamos a pasar, muy bien, y todo tiene que ser divertido, que pasa, qué aspecto, esta pregunta por favor, nos va a servir, para todos los ejemplos, qué parte del evangelio, se me está olvidando, con este segmento, ya sabes lo que es un segmento, segmento es cuando yo trabajo, con un grupo, cierto, tal vez por edad, tal vez por raza, por origen, por idioma, por condición laboral, por condición, por estado civil, voy a trabajar con solteros, voy a trabajar con casados, la gran pregunta, es esta, qué parte del evangelio, se me está olvidando, qué parte del evangelio, estoy dejando en la penumbra, qué parte del evangelio, estoy dejando, en el olvido, entonces yo estoy con los niños, niños mire, va a ser muy divertido, hoy vamos a tener, es una nueva dinámica, y la dinámica consiste, en que, el amor del señor, es maravilloso, tan alto, tan bajo, tan ancho, muy bonito, y el niño, hace tan alto, que no puedo estar, arriba de él, y hace todo el canto, y toda la mimica, bueno, ahora van a sentarse, a los tres minutos, los niños, están empezando a distraerse, bueno niños, otro canto, otro canto, otro canto, ahora vamos a hacer, los israelitas, le dieron siete vuelos, a ver, pero marchando niños, marchando, siéntense, a los dos minutos, los niños, ya se distrajeron, yo te alabo, con el corazón, yo te alabo, con mi voz, al minuto, los niños, ya se distrajeron, muchos hijos, tienen el padre, de Adán, entonces, yo me siento, obligado, a estar todo el tiempo, jugando, y jugando, y jugando, eso tiene, varios problemas, problema número uno, problema número uno, es que, se me olvida, una parte, o muchas partes, del evangelio, si tú recuerdas, la charla pasada, seguramente recuerdas, que hablábamos, del arrepentimiento, desde mi punto de vista, que es lo que más, falla en la pastoral, infantil, no hablamos, de arrepentimiento, en la gran mayoría, de los casos, que yo conozco, ustedes conocerán, otras experiencias, pero quizás, ustedes estarán, de acuerdo conmigo, en la gran mayoría, de los casos, que yo conozco, los que trabajan, con niños, no les predican, a los niños, el arrepentimiento, de los pecados, no les predican, sino toda la obsesión, es que la catequesis, sea, súper divertida, súper divertida, increíblemente divertida, donde primero, me di cuenta, de este problema, fue en algunas misiones, en Estados Unidos, porque, algunas de las reuniones, o en muchas ocasiones, las reuniones, se hacen en colegios, en los colegios, en los colegios, y yo veía, las carteleras, y yo veía, la manera, como se difundía, o se quiere difundir, la religión, para los niños, en la catequesis, de niños, y una frase, que siempre aparece, es, F-U-N, fun, it will be fun, va a ser divertido, fun, it will be fun, it will be fun, it will be fun, quiere decir, va a ser divertido, 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 de manera que, los niños, consideran, que la religión, es, súper divertida, súper divertida, hasta que, es súper aburrida, porque también, uno se aburre, de que intenten divertirlo, todo el tiempo, es muy aburrido, ver por ejemplo, a un payaso, alguna vez, puede ser interesante, le puede dar una risa, oye, mira ese tipo, mira las cosas, que hace, pero, si a ti te ponen, durante, cuatro años, a ver un payaso, el mismo payaso, otra vez el payaso, ahí viene el payaso, escóndanse, llegó el payaso, ya no es divertido, entonces, el segundo problema, el primer problema, que esto tiene, es, que desfigura la fe, porque la desfigura, porque no predica, el arrepentimiento, y hoy, muy pocos, le están predicando, el arrepentimiento, a los niños, no se les predica, y es un error, gravísimo, porque los niños, tienen pecados, ¿sabe quién, se lo puede decir, con toda, firmeza y claridad, un sacerdote, porque resulta, que uno confiesa, y resulta, que a veces, cuando uno confiesa, personas, uno se encuentra, con cosas, realmente, tristes, que sucedieron, en la infancia, padre, se confiesa, una persona, me da, mucha vergüenza, decirle, lo que le voy a decir, comenta, una mujer, pero, no puedo, cargar más tiempo, con esto, mire, padre, es muy vergonzoso, para mí, pero, yo me he acostumbrado, muchísimo, a la pornografía, y a la masturbación, yo ya no sé, cómo salir de eso, es una señora, la que se está confesando, bueno, lamento, que usted, esté en esa situación, eso tiene, mucha fuerza, en usted, padre, es como, por temporadas, pero sí, sí tiene fuerza, hace mucho tiempo, está usted, batallando con eso, desde niña, casi, ya eso le parece raro a uno, uno se da cuenta, que, un niño, una niña, no llega, normalmente, a la pornografía, porque sí, ¿qué le sucedió a usted? que un día, estaba, yo tendría, como unos seis años, siete años, y estaba con unas primas, y esas primas mías, ya estaban un poquito mayores, como de nueve, como de diez, y estábamos en la finca de ellos, y las primas, yo veía que se reían, entre ellas, y me dijeron, que si yo me atrevía, a mirar unas cosas, el resumen es, que estas primas, que tenían nueve, diez años, le enseñaron, a esta chiquita, que en ese momento, tenía siete años, a ver pornografía, y después a tocarse, y ahí empezó el vicio, de la masturbación, en esa mujer, fíjate la edad, de las que indujeron, el problema, nueve años, y mira la edad, a la que ya empezó, a dañarse la inocencia, de esta mujer, a los seis, a los siete, seis o siete años, y esa niña, que está pasando, por ese drama, ella, aunque no tiene claridad, sobre lo que está pasando, ella presiente, que no es bueno, estar viendo, esas escenas, de adultos desnudos, ella presiente, nadie le habla de eso, pero ella misma, presiente, que no es bueno, estar viendo esas cosas, y tampoco le gusta, que una vez, la mamá, casi la pilla, tocándose, casi la pilla, o sea, ella se da cuenta, de que hay algo, que está mal, está viviendo, una realidad, de pecado, y de lucha, contra el pecado, y mientras tanto, en el grupo infantil, de que le hablan, muchos hijos, tienen el padre, habrán, a ver, arriba, abajo, marchando, marchando, que es la que le gusta, aquí a mí, está mal, que se hagan, dinámicas, de alabanza, con los niños, no está mal, está mal, que les transmitamos, la alegría del evangelio, no está mal, pero si nunca, hablamos de pecado, si nunca, hablamos de conversión, esa niña, pasa por un colegio, católico, pasa por una parroquia, llega adolescente, llega joven, y está en las garras, de algo, que la avergüenza, no digo, que sea el peor pecado, del universo, yo no estoy tampoco así, aquí haciendo escándalo, de eso, pero es evidente, que eso no está bien, para ella, ella misma, se siente incómoda, se siente muchas veces, sucia, y nadie le ha hablado, de eso, ¿por qué? porque queremos, que la, catequesis, tiene que ser, fun, tiene que ser, super chistosa, tiene que ser, super divertida, vamos, a ver niños, todos felices, felices, todos felices, estamos dejando, sin evangelización, a los niños, entonces, un problema, de la segmentación, un bloque, de problemas, de la segmentación, es ese, que por tratar, de conectar, con los niños, por tratar, de conectar, con los niños, terminamos, mutilando, el evangelio, es decir, terminamos, subrayando, tanto, lo que creemos, que es necesario, para los niños, que se nos olvida, predicar, elementos, claves, del evangelio, sobre todo, arrepentimiento, y conversión, y les voy a contar, una cosa, para sus, hermosos, y elegantes apuntes, que están tomando, les voy a comentar, una cosa, lo que suele fallar, en la segmentación, en todos los casos, es, esto que acabamos de decir, arrepentimiento, y conversión, le voy a dar, otro ejemplo, todavía dentro, del mismo bloque, a, el bloque, a, en que consiste, ese paquete, problemas, cuáles, cuando, por tratar, de llegar, a un sector, de la población, subrayo, demasiado, unos aspectos, del evangelio, y dejo, en la penumbra, y casi en el olvido, otros, ese es el bloque, a, ese es un, una serie, de problemas, graves, que tenemos ahí, como sucede, esto, en el caso, de los jóvenes, me dicen, usted se va a encargar, del grupo juvenil, ok, que es lo que más, sufren los jóvenes, muchos jóvenes, están en una etapa, de su vida, en la cual, se sienten muy solos, eso es totalmente cierto, una de las grandes, necesidades, de los jóvenes, es abrirse, a nuevos espacios, de socialización, la socialización, es necesaria, porque, porque la socialización, es la oportunidad, de abrirse, a un mundo, más allá del papá, la mamá, y los hermanos, y desde la adolescencia, o incluso antes, necesitamos ampliar, nuestro círculo, pero especialmente, en la juventud, de su esclave, y muchos jóvenes, sufren en ese sentido, porque quieren tener amigos, quieren tener amigas, seguramente, vienen las primeras, exploraciones, de cómo van a ser, mis relaciones, con el sexo opuesto, y tal, toda esa relación, que es bonita, es un mundo, en crecimiento, entonces, a mí me encargaron, de pastoral juvenil, y yo digo, bueno, evidentemente, para los muchachos, para las chicas, lo más importante, son sus amigos, y la parte emocional, afectiva, ya sé, entonces, la clave, para los jóvenes, seguramente, no va a ser, que todo sea, divertido, súper divertido, y no se vayan amigos, después del receso, tendremos, más diversión, no, eso no va a funcionar, con los jóvenes, eso funciona, durante un tiempo, y es poco tiempo, con los niños, con los jóvenes, no va a funcionar, los jóvenes, que buscan, los jóvenes, buscan más bien, amistad, y entonces, para los jóvenes, yo les propongo, a Jesús, su amigo, amigo, vengo a hablarles, del mejor amigo, vengo a hablarles, de uno, que es verdadero amigo, vengo a hablarles, de uno, que es amigo, fiel, amigo, para el tiempo, y la eternidad, y vengo a hablarte, de Jesús, y quiero que Jesús, sea tu mejor amigo, porque no hay amigo, como Jesús, este es un lenguaje, que puede conectar, con muchos jóvenes, y está muy bien, y eso es parte, del evangelio, por supuesto, por supuesto, porque dice Jesús, que, él, nos trata, como amigos, ya, no los llamo, siervos, a ustedes, los llamo, amigos, y nos habla, de su confianza, y nos cuenta, sus secretos, y quiere contar, con nosotros, hermoso, pero, ¿cuál es el problema? el problema, en este caso, es, ¿cómo entienden, la mayor parte, de los jóvenes, la palabra amigo? ese es el problema, porque resulta, que para muchos jóvenes, la palabra amigo, significa, aquella persona, con la que yo puedo contar, aquella persona, que me acepta, aquella persona, que está siempre conmigo, aquella persona, que me entienda, que me entiende, entiende, no solo mis palabras, entiende mis silencios, entiende mis lágrimas, o sea, todo eso suena muy bonito, y todo eso es verdad, ese es un amigo, pero, ¿qué, falta, en esa definición, de amigo? ¿qué falta? ¿qué sienten ustedes, que falta? bueno, falta conversión, bien, una persona, una persona, que ha aprendido, rápidamente la lección, pero digamos, en la definición, típica de amistad, sin todavía, entrar en la parte, de religión, o de fe, ¿qué falta, en esa definición, de amigo? he dicho, el amigo, es la persona, que me entiende, la persona, que me acepta, la persona, que está conmigo, la persona, que me apoya, yo creo, que todos, vemos, que esos son rasgos, de un amigo, pero hay algo, muy importante, que falta ahí, ¿qué falta ahí? ¿el que qué? el que me corrige, felicitaciones a usted, quiero decirle, que para la mayor parte, de los jóvenes, esa palabra, que tú acabas de decir, señorita, esa palabra, no aparece, es decir, que la parte, de que el amigo, me corrige, no aparece, más bien, lo que suelen, enfatizar los jóvenes, especialmente, en nuestra época, es, mis amigos, me aceptan, y me aceptan, y me aceptan, de manera, que si yo soy, un poco desordenado, pues mis amigos, me aceptan, que si yo, pues me emborracho, que se yo, una, dos veces a la semana, grave, grave, cuando ya son tres, cuatro, pero dos veces a la semana, lo normal, dos veces, dos borracheras a la semana, mis amigos, ya saben, que yo me emborracho, mis amigos, me aceptan así, no hay ningún problema, si me ven por la calle, que estoy desmayado, por la borrachera, me recogen con cariño, me llevan a mi casa, es decir, esos son mis amigos, mis amigos, me aceptan, entonces, la idea, que muchísimos jóvenes, tienen, es, subrayar, y subrayar, la idea, de la, aceptación, mis amigos, me aceptan, y como me aceptan, tanto, quiere decir, que no me que, no me que, no me que, no me corrigen, entonces, tú eres el encargado, de pastoral juvenil, y tú llegas, con tu mensaje, y tu mensaje, es, queridos amigos, queridas amigas, es verdad, que yo quiero ser amigo, de ustedes, pero sobre todo, quiero que ustedes, descubran, al mejor, amigo, de quien, les estoy hablando, de Jesús, dicen ellos, bravo, de eso se trata, Jesús es tu gran amigo, Jesús es el amigo, quien le da un aplauso al amigo, bravo, el amigo, el amigo, el amigo, parece que estamos, en un éxito total, pero, que están entendiendo ellos, con esas palabras, que, exacto, que Jesús es el que me acepta, y me acepta, y me acepta, pero en el fondo, Jesús no me, no me que, no me corrige, eso quiere decir, que si mis amigos, todos me aceptan, desordenado, medio flojo, pues Jesús me acepta, flojo y desordenado, si mis amigos, me aceptan, con mis borracheras, pues Jesús me acepta, con mis borracheras, si yo, pues de vez en cuando, suelto unas cuantas, groserías, y plevedades, y un lenguaje, sucio, pues Jesús me acepta, con mi lenguaje, como yo hablo, porque así hablo yo, porque así soy yo, todo el mundo sabe, que yo hablo así, si mis amigos, me aceptan, con mi homosexualismo, Jesús me acepta, con mi homosexualismo, si mis amigos, me aceptan, con mi tercera esposa, Jesús me acepta, con mi tercera esposa, es lo normal, entonces, que, fíjate el problema, estamos todavía, en el bloque A, no, tú no te pierdas, por favor, esto hay que mantener, la concentración, y mantener, una absoluta concentración, entonces, que estamos diciendo, que cuando tú, empiezas en la segmentación, lenta, e imperceptiblemente, vas, alterando, el mensaje, del evangelio, porque tú, tratas de conectar, con la expectativa, y la necesidad, de las personas, como los jóvenes, lo que quieren, es oír hablar, de amistad, yo les voy a decir, que Jesús es su amigo, lo cual es totalmente, cierto, por supuesto, lo que sucede, es que Jesús, es un amigo, que no es exactamente, la definición de amigo, que ellos, tienen, y que ellos quieren, de nuevo, cuál es la palabra, que está faltando, la que tú dijiste, allá atrás, la que tú dijiste, no, más atrás, tú la habías dicho, conversión, falta, no, no, era más atrás, la conversión, entonces, fíjate, que yo puedo empezar, a ser una pastoral, juvenil, en la cual, en el fondo, yo estoy disminuyendo, yo estoy diluyendo, y cuando uno empieza, a diluir, y diluir, y diluir, llega un momento, en el que ya eso, se desnaturaliza, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, es como si yo, tomo un plato de sopa, una sopa apetitosa, una deliciosa sopa, una sopa, que corresponde, realmente, a la definición, de sopa, una sopa de maní, dice ella, una sopa de maní, poderosa sopa de maní, yo la disuelvo, esa sopa de maní, la disuelvo, en 300 galones, de agua, lo que queda, a duras penas, se sabe, que eso, tuvo maní, en una época, como una sopa, de pollo, que hay en mi país, que no es el ajiaco, el ajiaco, es típico en Colombia, hay otro tipo, de sopa de pollo, que se llama, es una sopa de pollo, a la cual, le mostraron, el pollo, o sea, que realmente, no tiene, o sea, si sabor, que se diga, sabor de pollo, no tiene mucho sabor, de pollo, porque apenas, lee, entonces, hay evangelios, que son, evangelios, a los que solo, se les mostró, la cruz, solo se les mostró, un día, el señor, pero no tomaron, la sustancia de él, no saben a él, no saben a Cristo, no saben a evangelio, porque están, súper diluidos, y porque se diluyeron, porque yo estaba, demasiado preocupado, por conectar, con la gente, y no me di cuenta, que la conexión, se dio, como el avión, ese que llega, al aeropuerto, si la conexión, se dio, pero yo llegué, no con sopa, de maní, llegué, con 500 galones, de una cosa, que ya no se sabe, ni que es, ni que era, ni para que sirve, entonces, ese es el peligro, de la segmentación, que nosotros empezamos, a alterar el evangelio, y lo mismo, va sucediendo, con otras cosas, entonces, hacemos un grupo, por ejemplo, vamos a hacer segmentación, con personas, que, tienen tendencia homosexual, muy fácilmente, les voy a decir, en todos los ejemplos, que yo he conocido, en el que se hacen, esos tipos de experimentos, muy fácilmente, que sucede, cuando se hace un grupo, solo para homosexuales, cual es la tendencia, vamos a enfatizar, que, que Jesús es, misericordioso, Jesús, es amor, Jesús, mira, el evangelio, es acogida, el evangelio, a todos nos recibe, el evangelio, no puede excluir a nadie, el evangelio, tiene que ser, para todos, es verdad eso, si, todo eso es verdad, pero, y los pasajes del evangelio, y los pasajes de la biblia, que dicen exactamente, lo contrario, que dicen expresamente, que la práctica homosexual, es contraria al querer de Dios, que hago con esos pasajes, silencio, y si tengo que hablar, de esos pasajes, porque no hay otra posibilidad, porque me toca, porque no hay nada que hacer, entonces, empiezo a silenciar, esos pasajes, estrangulándolos, como se estrangula, la biblia, a mi me parece, un grave pecado, estrangular la biblia, que es estrangular, la biblia, es tomar un pasaje, y decir, que ya no tiene vigencia, porque dependía, de un contexto cultural, y te imaginas eso, entonces, en ese contexto cultural, San Pablo, por ejemplo, cuando dice, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni no se cuanto, entrarán en el reino de Dios, cuando el dice homosexuales, se refiere a los que practican, la homosexualidad, la iglesia entiende, perfectamente, y la biblia sabe, perfectamente, que una cosa es la tendencia, y otra cosa, es la práctica, uno puede tener, una gran tendencia, a robar, a robar, y robar, que bueno, ese celular, ahí está como sin dueño, uno puede tener, la tendencia, a robar, y la tendencia, en sí misma, no es todavía pecado, cuando la tendencia, se convierte, en pensamiento, que yo consiento, ahí empieza a ser pecado, más grave, si yo lo convierto, en proyecto de mi vida, más grave, si yo lo convierto, en una obra, que realizo, pero ya el pecado, empieza cuando es, un pensamiento consentido, un pensamiento, que yo consiento, entonces, date cuenta, date cuenta, lo grave que es esto, la biblia, sabe perfectamente, que existe la tendencia, que se puede volver tentación, y la tendencia sola, la sola tendencia, no es, lo que está mal, evidentemente, es la práctica, lo que está mal, y entonces, cuando San Pablo dice, por ejemplo esto, o cuando Jesús dice, que existe algo, que se llama adulterio, y dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, entonces, que pasa con esas palabras, de Cristo, lo que pasa con esas palabras, de Cristo, es que son muy claras, entonces, que hacen los que quieren, negar esas palabras de Cristo, para organizar una pastoral, segmentada específicamente, para esas personas, divorciadas, vueltas a casar, que hacen, estrangulan la palabra de Dios, que es estrangular, la palabra de Dios, es decir, eso no aplica, no aplica en este caso, eso es, pero por supuesto, si yo, domino la palabra, hasta el punto, de estrangularla, y decir que no aplica, para mí, o que no aplica, en este caso, si yo domino la palabra, la palabra, no me domina a mí, y resulta, que mi salvación, está, no en que yo, domine la palabra, sino en que la palabra, domine en mí, carta a los colosenses, que la palabra, de Dios, habite, entre ustedes, con toda su riqueza, con toda su fuerza, entonces, cuando yo, estrangulo, la palabra de Dios, que es estrangular, la palabra de Dios, es empezar, con que eso no aplica, eso no aplica, algunos, llevan años, haciendo eso, ayer estuve, presenciando, una boda, un momento, muy bello, ciertamente, estuve en una boda, y los contrayentes, escogieron, como texto, Efesios, capítulo 5, que me llamó, mucho la atención, porque es un texto, bastante fuerte, en el cual, entre otras cosas, se dice, que la mujer, se someta al marido, wow, que palabras, entonces, que hace mucha gente, sobre todo, de tendencia feminista, feminista radical, ultra feminista, que hacen cuando llegan, a un texto como ese, lo, lo estrangulan, y que significa, estrangularlo, dejar, no dejar lo que hable, por ejemplo, si usted, con todo el ejercicio, que ha hecho, con toda esa fuerza, que usted tiene, Dios nos libre, si usted agarra, a un pobre ser humano, a un minúsculo ser humano, y lo estrangula, ahora no, por favor, si usted agarra, a ese pobre ser humano, y lo estrangula, no lo deja hablar, y eso es lo que hacemos, con la palabra de Dios, entonces, la palabra de Dios, dice, que la mujer, se someta al marido, estrangularlo, estrangularlo, hasta que no se oiga, hasta que no respire, hasta que se muera, hasta que no me hable, y como se estrangula, la palabra de Dios, de Efesios capítulo 5, diciendo, lo que sucede, es que Pablo, era un machista, y como machista, entonces, pues él estaba, condicionado, por la cultura, de su tiempo, o sea que eso, no vale para mí, eso se llama, estrangular, pero alguien, podría levantar la mano, y decir, oiga padrecito, padrecito, dígame una cosa, y por qué no puede ser cierto, que Pablo era un machista, y que efectivamente, eso, ese es un condicionamiento, cultural, porque no podría ser cierto eso, y segunda pregunta, suponiendo, que usted tuviera razón, entonces, cuál es la recta, interpretación, de ese texto, tratemos de absorber rápidamente, esas dos preguntas, para no caer en la trampa, de los que, estrangulan, la palabra de Dios, primero, uno se da cuenta, que el recurso a decir, es que Pablo, era machista, es un recurso, que en el fondo, lo puedo utilizar, cada vez que quiera, para desautorizar, lo que a mí no me guste, por ejemplo, y por qué Jesús, no ordenó, apóstoles, ¿por qué no hubo mujeres, entre los apóstoles? Ah, por un condicionamiento, cultural, eso quiere decir, que cada vez, que yo quiera, contradecir la Biblia, solo tengo que decir, palabras mágicas, que son, condicionamiento, cultural, condicionamiento, y uno se da cuenta, que como mecanismo, como estrategia, como método, de lectura, de la Biblia, el tener un recurso, que simplemente, invalida un texto, cada vez que contradiga, lo que yo pienso, eso no puede ser, una verdadera exégesis, además, ¿cómo podría Dios, enseñarnos, lo que es recto, si las palabras, que claramente, tienen un sentido, yo debo entenderlas, en el sentido opuesto, esa es la gran pregunta, la pregunta de fondo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, eso está muy claro, si esas palabras, que están tan claras, yo las tengo que entender, en el sentido, de que en realidad, si se puede separar, lo que pasa, es que no lo separó el hombre, lo separó una mujer, que fue por ahí una muchacha, que lo separó, si yo puedo encontrar, siempre la trampa, para aplicar la Biblia, como a mí se me dé, la real gana, la Biblia, no tiene ninguna autoridad, y Dios no me está enseñando, el camino de la salvación, así de sencillo, así de sencillo, de manera que, o la Biblia es Biblia, o no es Biblia, o la palabra de Dios, me enseña camino de salvación, o no es palabra de Dios, y resulta, que la gran tradición, de la iglesia, empezando por Santo Tomás de Aquino, en esta materia, dice, que lo que explícitamente, enseña la Biblia, sobre un determinado tema, como conclusión, como resumen, de ese mismo tema, expresado en otros pasajes, lo que expresa, y explícitamente, enseña la Biblia, no puede ser mentira, y es que es evidente, porque si eso es mentira, entonces, ¿de qué me sirve, una voz que yo puedo contradecir? ¿De qué me sirve, un profesor, al que yo puedo desatender? ¿De qué me sirve, un maestro, cuya enseñanza, yo siempre puedo cambiar? ¿De qué me sirve, pero Pablo tenía, condicionamientos culturales, no lo negamos, de ninguna manera, de ninguna manera, lo negamos, pero que los condicionamientos, culturales, lleguen a destruir, lo que explícitamente, se dice, es negar, la autoría divina, de la palabra, que nosotros recibimos, en la escritura, y entonces, ¿cómo se entiende, correctamente, ese texto? Ah, pues, para eso, hay que oír, la humilía, que predicó, el padre Nelson, en la boda, del día de ayer, pero básicamente, ya está publicada, entre otras cosas, que, básicamente, ¿cuál es el mensaje? El mensaje, es básicamente, este, es verdad, que Pablo dice, que, la mujer, se someta al hombre, pero, es verdad, y si se quiere, más verdad, que el hombre, debe amar, a la mujer, y entregarse, por ella, como Cristo, se entregó, a la iglesia, entonces, no me quites, el resto del mensaje, si tú te quedas, solo, con el pedacito, de versículo, sacado de contexto, si tú te quedas, solo, con el pedacito, de versículo, que dice, que la mujer, se someta al hombre, eso parece ser, un, una proclama, de tiranía, y de manipulación, de la mujer, pero lee completo, y lee completo, que es, que la mujer, se someta al hombre, y que el hombre, sea Cristo, para la mujer, ah, eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa, claro, ya había algunos, que se pusieron nerviosos, claro, porque cuando se dice, que la mujer, se someta al marido, ellos le dan un codazo, no, si oye, no, pero luego viene, el otro codazo, que el sea, Cristo, para ella, y Cristo, que hizo, se entregó, amó, murió por ella, derramó, la última gota, de su sangre, por ella, si oye, no, 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 entonces, date cuenta, el problema, de la segmentación, estamos todavía, en el bloque A, el problema, de la segmentación, es que muy fácilmente, uno termina, diluyendo, hasta desnaturalizar, el mensaje, porque, porque trato, de llegar, porque trato, de conectar, con la necesidad, de las personas, entonces, al homosexual, solo le hablo, de misericordia, 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 oye, y que tal, que aplicáramos, ese lenguaje, para otras cosas, por ejemplo, padre, a mi me gusta robar, de hecho, en el último retiro, alcancé a recoger, cuatro celulares, a mi me gusta robar, mira, hermano, no te preocupes, el señor, te acepta así, el señor, sabe que tu robas, el señor, sabe que dentro de ti, hay esa tendencia, a robar, el señor, sabe que cuando tu robas, en ese momento, en el que tu estas robando, tu estas, digamos, sometido, a algo, que es más fuerte, que tu, y el señor, te entiende perfectamente, el señor entiende tu robo, de manera que, eso si, antes de que se den cuenta, vende eso, en el mercado negro, claro, si fuéramos a aplicar, la misma lógica, que le queremos aplicar, a los divorciados, o a los homosexuales, si quisiéramos aplicar, esa misma lógica, a otros pecados, que sale, dime que sale, entonces, pregunto yo, y lo pregunto en serio, porque le vamos a poner, corona, a unos pecados, porque, porque vamos a decir, que los pecados sexuales, son distintos, de los otros pecados, y eso si, hay que mirarlos, de un modo distinto, por supuesto, que se necesita misericordia, pero ustedes, ya oyeron, el día de ayer, la frase, que hace años, se utilizó, como bandera, en estos casos, esa frase es, Cristo, me acepta, como soy, pero, no me deja, donde estoy, entonces, hay misericordia, o no hay misericordia, para los que abortan, claro, hay misericordia, o no hay misericordia, para los que roban, claro, hay misericordia, o no hay misericordia, para los divorciados, y vueltos a casar, claro, para todos, hay misericordia, y para el homosexual, clarísimo, clarísimo, claro, que hay misericordia, Dios, te acepta, como eres, pero no, te deja, donde estás, Dios, te pone, en un proceso, y ese proceso, supone, la superación, del pecado, así de sencillo, pero, es que, hay unos obispos, que dicen, distinto, de lo que usted dice, padre, hay unos sacerdotes, aquí vino un sacerdote, que dijo, exactamente, lo contrario, en este mismo salón, oímos una cosa diferente, si, es parte del dolor, que tenemos hoy, en nuestra iglesia, que esas tendencias, llamadas pastorales, empiezan a tomar, tanta fuerza, que luego confunden a la gente, es algo indeseable, es algo que no debería suceder, es algo que está pasando, entonces, yo que les puedo decir, lo que yo les puedo decir, es lo que les estoy diciendo, es decir, yo les presento, los argumentos, fundados, en la escritura, en la tradición, en nuestra misma capacidad racional, y con esto, les estoy diciendo, el evangelio es uno, y también les estoy diciendo, no dejen que les cambien, el evangelio, las palabras, no son mías, las palabras, son de San Pablo, en su carta, a los gálatas, y si algún otro, mira lo que dice San Pablo, y si alguien, así sea yo mismo, o un ángel, viene a predicarles, un evangelio distinto, que sea anatema, sea anatema, es la fórmula más fuerte, que tiene la Biblia, es como decir, que sea un maldito, eso es lo que dice San Pablo, o sea que, Pablo no admite, ni traición, ni disminución, ni alteración, en el evangelio, no lo admite, el evangelio es como es, pero estamos confundidos, pues salga de su confusión, y la manera de salir de su confusión, es admitir, que hay cosas, que no son cómodas, pero son la bendita verdad, de Cristo, porque, acuérdate, que tú sabes, que es lo que quieres, pero solo Dios sabe, que es lo que necesitas, escriba esa frase, que le sirve, se la repito, tú sabes, o pongámoslo en primera persona, yo sé, lo que quiero, solo Dios sabe, lo que necesito, y lo que yo necesito, no necesariamente, coincide con lo que yo quiero, pregúntale a la persona, por ejemplo, hay muchas personas, que tienen fantasías sexuales, muchas, muchas, muchas han tenido, o en cierto momento, de nuestra vida, hemos tenido fantasías sexuales, muchas personas, entonces, suponte una persona, que ha tenido como fantasía, que es, tristemente, es algo muy frecuente, en muchos hombres, como sería eso, de tener uno, dos mujeres, en su cama, hay dos mujeres, una por aquí, otra por allá, dos mujeres, las dos mujeres, hay que dicha sería eso, y como eso sería maravilloso, dos mujeres, el hecho de que tú lo desees, el hecho de que tú pienses, que esa es tu felicidad, el hecho de que tú sientas, que así eres tú, nada, de eso, garantiza, que eso está bien, porque hay muchos deseos, que uno puede tener, que no son deseos, ni sanos, ni correctos, ni lógicos, ni respetuosos, de la naturaleza humana, piensa tú, en el caso de una persona, que tiene deseos sexuales, con niños o con niñas, piensa tú, en esa persona, esa persona tiene ese deseo, entonces, ¿qué le respondes tú, a la persona que tiene ese deseo? La única respuesta posible es, evite las ocasiones, de caer en ese pecado, no vaya usted, a hacer ese daño, a otra persona, no se haga ese daño, a usted mismo, pero es que yo deseo eso, lo deseo, ardientemente, lo deseo, el hecho de que lo desees, no lo hace bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te concentras, en un sector de la población, por ejemplo, solo jóvenes, solo niños, solo homosexuales, solo divorciados, solo ricos, solo pobres, porque esto también pasa, en el plano social, ¡ay! ese tema, mire, si me ponen a hablar ustedes de eso, eso fue lo que pasó, en la teología de la liberación, exactamente eso, que la gente empezó, a concentrarse, en que vamos a ver, cómo se ve el evangelio, solo para los pobres, solo para los pobres, que es lo más importante, en el pobre, que salga de pobre, que tenga oportunidades, de promoción, que pueda educarse, que cuente con recursos, que tenga agua potable, que tenga vivienda, y me concentro, la necesidad, la necesidad de quién, del pobre, el pobre, el pobre, y eso, es parte del evangelio, clarísimo, que sí, clarísimo, que sí, la dignidad, humana, es parte, integral, del evangelio, nadie lo duda, pero, qué pasa, cuando yo me concentro, solo, en cómo va a ser el evangelio, para los pobres, los pobres, los pobres, que tarde o temprano, tarde o temprano, yo empiezo, a buscar, en la biblia, empiezo, a subrayar, en la biblia, como hicimos, con los jóvenes, con lo del amigo, como hicimos, con los homosexuales, con la misericordia, yo, cuando, solo estoy, con los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, y los pobres, y los pobres, entonces, empiezo, a subrayar, en la biblia, todos los pasajes, que tienen que ver, con la injusticia, la injusticia, entonces, me hago, muy amigo, del profeta, Amos, que tiene, unas denuncias, contra la justicia, y hay unos pasajes, de Jeremías, contra la injusticia, y hay unos pasajes, de la carta de Santiago, hay de vosotros, los ricos, os habéis cebado, para el día, de la matanza, me gusta, eso me sirve, para el sermón, de la otra semana, me gusta, ricos, cebados, como marranos, grasientos, cebados, para la matanza, me gusta, me gusta, cebados, están cebados, ahí, son unos marranos, los marranos, ¿cuál es el problema? Que hay otra parte, del evangelio, hay otra parte, de la biblia, que dice otras cosas, y cuando yo, me encierro, en mi segmento, ¿qué hago? Termino, concentrándome, solo en la parte, que yo creo, que conecta, porque muchos pobres, ¿de qué quieren oír hablar? De eso, ¿de qué quieren oír hablar? De que nosotros, los pobrecitos, hemos sido víctimas, y siempre víctimas, y es verdad, que han sido víctimas, muchísimos han sido víctimas, pero no es toda la verdad, ¿te das cuenta? Entonces, peligro, y ahí si cerramos el bloque A, peligro número uno, de la segmentación, que por adaptarme, a un determinado grupo, oscurezco el resto del evangelio, bloque B, dijimos que eran tres bloques, bloque B, el bloque B, ¿cuál es? El bloque B, se nota bien, en el tema, de la pastoral juvenil, vamos a hacer un grupo, un grupo juvenil, vamos a crecer, en el evangelio, yo creo que ya les conté, esta historia, vamos a crecer, en el evangelio, entonces, yo conocí, en Colombia, la experiencia, de un grupo grande, una comunidad grande, de oración muy bella, que empezó, con un grupo juvenil, el grupo juvenil, tenía como promedio de edad, 18 años, cinco años después, el grupo juvenil, tenía como promedio de edad, 23 años, siete años después, el grupo juvenil, tenía como promedio de edad, 30 años, diez años después, el grupo juvenil, tenía como promedio de edad, 40 años, en este momento, el grupo juvenil, tiene como promedio de edad, 52 años, Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese grupo de oración en Bogotá, Colombia? Lo que pasó es que cuando tú haces una segmentación demasiado fuerte, la gente se acostumbra a hacer comunidad únicamente con las personas que van compartiendo. Esas personas se van volviendo tu mundo y hasta cierto punto es normal. Es más o menos como mi familia. O sea, ¿yo por qué quiero a mis hermanos? Mis hermanos de familia, mis hermanos de carne y sangre, pues porque hemos crecido juntos. Tenemos historias juntas, nos hemos reído juntos, hemos sufrido las mismas cosas, hemos oído los mismos chistes, hemos recibido regalos al mismo tiempo, nos hemos abrazado muchas veces, nos hemos escuchado y apoyado. Entonces, lo mismo va sucediendo en cada segmentación. Cuando tú empiezas a trabajar en el grupo juvenil y reúnes a los jóvenes con los jóvenes, se van creando lazos que no son solamente de fe, que no son solamente de religión, que no solamente son de espíritu, sino también son de la carne y la sangre. Bueno, carne y sangre no solo porque se enamoren o se formen parejas, sino también carne en el sentido que San Pablo utiliza la palabra. Es decir, lazos estrechos emocionales. De tanto estar uno con la gente, de verdad que los empieza a sentir como hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno empieza a sentir como hermano, por ejemplo allá, ese ser humano que está allá, ya cuando uno se resigna y lo empieza a tomar como hermano. En ese momento, en el que ya se le volvió un hermano a uno, ya uno no quiere que esa persona salga de la vida de uno. ¿Ves? Entonces, la teoría de la segmentación por edades es así como esta mano, ¿no? Aquí está la pastoral infantil, aquí están los pre-adolescentes, aquí están los jóvenes, aquí están los jóvenes adultos, aquí están los adultos, adultos. Y de para acá siguen otros, por ahí está Fray Nelson, bueno, ahí sigue. Bueno, entonces aquí está la teoría, ¿cierto? Así funciona la teoría. Entonces, teóricamente, dentro de esa teoría, se supone que el que está en pastoral infantil, un día debe pasar a pastoral juvenil, o a joven adulto, etc. Eso ya no funciona tan fácil, ¿por qué? Porque resulta que especialmente en el tiempo de juvenil, en la etapa juvenil, se forman lazos muy fuertes. Y entonces, cuando me van a cambiar a mí de grupo, ya la cosa no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la gente con la que yo he hecho historia, la gente con la que me he reído, la gente que he aprendido a querer, ahora me están diciendo que yo deje toda esa gente y que me vaya para otra parte, donde la gente, no sé, es como rara, se porta raro, no sé, se ríen de unas cosas, no sé por qué se ríen. No entiendo nada, no sé por qué son así. No sé por qué son así. Además, en el grupo juvenil nos manteníamos en un promedio, en un promedio de peso, 58 kilos, era el promedio de peso. Cuando me cambian de grupo, el promedio, inmediatamente, se dispara. Entonces, ya ahora el nuevo promedio, 75 kilos. ¿Me cambian? ¿Su alegría? ¿Su alegría? Entonces, ¿qué pasa? Que uno no sabe si los están organizando por edad o por peso. Que nada de raro, nada de raro que a algún genio de la pastoral se le ocurra organizar grupos por peso. Cuando a mí, por ejemplo, me sanaron de la anorexia. Nadie me cree, oye. Nadie me cree. ¿Qué cosa? Yo he comentado varias veces y en ninguna parte me creen. ¿Está bien? Entonces, date cuenta que uno va formando lazos de amistad y de cariño. Y esos lazos de amistad y de cariño hacen que esas transiciones sean muy difíciles o a veces imposibles. Entonces, debe haber otra solución. De esa solución, vamos a hablar en nuestra última charla. Pero por ahora estamos en el bloque A, bloque B y bloque C. El bloque A es que uno termina cambiando el contenido del Evangelio. El bloque B es que surgen lazos emocionales tan fuertes en la segmentación, que luego las transiciones a otras etapas son demasiado difíciles. Demasiado difíciles. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré a un grupo donde la gente pesaba lo normal. Lo normal, padre, lo normal, 58 kilos, 59, ponle 60 kilos. Pero llegar uno al grupo de los de 75, 80, ya es una cosa complicada. Y según oí por ahí, súbale, padre. Es decir, la cosa es más complicada todavía. Entonces, fuera de todo chiste, los lazos emocionales son muy fuertes. Entonces, tú empiezas a pelear con los lazos emocionales. Y esa parte es muy complicada. Si tú haces los segmentos demasiado rígidos, la solución no es eliminar toda segmentación. Esa no es la solución. Que quede claro eso, por favor, que lo vamos a explicar todavía mejor con el favor de Dios. Es nuestra última predicación. Yo no estoy proponiendo que la solución sea eliminar toda, toda segmentación. No. Lo que yo estoy diciendo es que se necesita una segmentación mucho más leve y flexible. Esa va a ser la última charla. Una segmentación más leve y más flexible. Y vamos a ver qué requisitos son indispensables para que la segmentación, que sí es necesaria, sea más leve y más flexible. Bueno, entonces, el bloque B, ¿cuál era? El bloque B son los lazos emocionales, los lazos afectivos, la gente con la que uno ha crecido, la gente con la que uno se ha reído, la gente con la que uno ha estado en los retiros, la gente que uno siente, esta es mi gente, estos son los míos. Eso fue lo que pasó en el famoso grupo juvenil, que no es un chiste lo que les estoy diciendo. Esta gente, cuando ya no pudieron reunirse entre ellos, ya no se reunieron más. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya sentían, es que, es que, es que, ¿cómo te explico? Es que mi grupo, mi gente, es esta gente, es de mi grupo. Ya no sabían reunirse con otras personas. Era demasiado grande su vínculo. De vez en cuando se reúnen para cantar los mismos cantos por allá, de unas épocas pretéritas. Somos los peregrinos. Ese es el grupo juvenil, o sea, analiza el grupo juvenil. Pero no me mire así tampoco. Me miran con una cara así como diciendo, bueno. Bloque, bloque C. El bloque C. Son tres bloques. El A es cambio en el mensaje. El bloque B son los vínculos emocionales. Y el bloque C, ¿cuál es el bloque C? Te lo voy a describir primero con un ejemplo. Resulta que cuando nosotros trabajamos en este modelo de segmentación, nos vamos dando cuenta que nos acostumbramos a estar solamente con las personas que comparten o una misma edad, ¿cierto? O una misma raza, o un mismo sexo. Por ejemplo, siempre nos reunimos los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, hombres, mujeres, mujeres, hombres. Y cuando uno se acostumbra a reunirse solo por una razón, Cristo deja de ser la razón. Ay, eso está grave. Le repito la frase. Ánimo, ánimo, ánimo. Usted, sí. Entonces, cuando uno se acostumbra a reunirse por una razón, en el fondo, Cristo deja de ser la razón. Entonces, vamos a reunirnos siempre los pobres, nosotros los pobres. ¿Con qué criterios se reúnen ustedes? Ustedes, nosotros nos reunimos con el criterio de que estamos ganando menos de 120 dólares al mes. Todos los que ganamos menos de 120 dólares, aquí estamos reunidos. ¿Y ustedes cómo se llaman? Nos llamamos los 120. Entonces, se reúnen, se reúnen todos los que tienen esa característica. Los 120. Los 120. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya Cristo deja de ser la razón. Y en el fondo, seguimos en el bloque C, ¿no? Usted está ubicado, ¿cierto? Tenemos en el bloque C. En el fondo, ¿qué viene a pasar? En el fondo, lo que viene a pasar es que usted va desarrollando una incapacidad de comprender a los que ganan más de 120. En el fondo, usted va desarrollando una incapacidad de comprender a los que son distintos. Entonces, como usted está siempre los jóvenes con los jóvenes, y nosotros nos reunimos, bueno, de ahora en adelante, no solo tenemos los jóvenes, sino también las jóvenes. Entonces, empiezan a reunirse. Los jóvenes con las jóvenes. Y ya, y nosotros con nosotras, y nosotras con nosotros, y todos nosotros, y nosotros estamos bien, y nosotros... Y nos volvemos incapaces de entender a los niños, incapaces de entender a los adultos o a los ancianos. Y resulta que una de las grandes riquezas de todo grupo humano, pero muy especialmente de la iglesia, es la convivencia en la diversidad. ¿Por qué? Porque si resulta que estamos solo jóvenes con jóvenes, entonces usted tiene una dificultad, y yo probablemente tengo la misma dificultad, y usted, la misma, y usted, estoy en lo mismo, y usted, todos estamos en lo mismo. Conclusión, todos tenemos el mismo problema. Pero todos quedamos a oscuras. Todos quedamos a oscuras. En cambio, lo hermoso de que haya distintas edades, ¿qué es? Que si, por ejemplo, tengo una pareja de recién casados, vamos a hacer grupos de recién casados. ¡Bravo los grupos, bravo los recién casados, grupos de recién casados. Pero al cabo del tiempo, los recién casados tienen algunos problemas. Por ejemplo, empiezan a darse cuenta de que convivir con una persona no es tan fácil. Yo creía que la conocía, padre, creía que la conocía. Pero ya luego, viviendo con ella, ya la situación es distinta. Y usted, ¿qué opina, señorita? Digo, señora, ¿qué opina? Opino que yo creía que lo conocía, pero no es tan fácil vivir con él. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué de noche, cuando dormimos, varias veces me ha dado patadas? Y siempre me dice que es que está soñando. Bueno, el hecho es que se hace un grupo de recién casados. Y todos tienen problemas de convivencia. Si no hay quien ilumine esa realidad, pueden llegar a un callejón sin salida. Y a una situación de desesperación. O se encierran, como se dice vulgarmente, a mirarse el ombligo. Sobrecentrados en sí mismos. En cambio, en la iglesia grande, en la comunidad grande, ¿qué sucede? Que tenemos la reunión de los recién casados, pero también están los hace rato casados. Y los hace rato casados ya tienen 20, 30, 40 años de matrimonio. Entonces, si yo pertenezco al grupito de los recién casados y estoy preocupado porque mi esposa me da patadas y siempre dice que es que tiene una pesadilla, casualmente, le suelen dar pesadillas cuando hemos tenido una discusión. Entonces, cuando yo pertenezco al grupo de los recién casados y por supuesto no son peleas tan triviales, yo doy ejemplos así chistosos, pero las peleas no son tan triviales. Cuando yo veo que incluso a veces me siento como cuestionado si tomé la decisión correcta, si será que me casé con la persona que era, si era, o tal vez no. Tal vez no he debido casarme con ella. Ve, ya empezó una cosa muy peligrosa en mi cabeza. Pero yo estoy en una comunidad donde hay otro matrimonio que tiene 40 años de matrimonio. Entonces, yo voy y hablo con ese hombre y le digo, mira, estoy pasando por un mal momento, ¿qué hago? y él me da un consejo, cómprate unas rodilleras. Bueno, o me da o me da algún otro tipo de consejo. Claro, uno dice cosas un poco graciosas para que se queden, ¿cierto? Ustedes me entienden que los ejemplos son dramáticos. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que cuando tú estás con personas de distintas edades, unos aprendemos de otros. En cambio, cuando estamos siempre los de la misma edad, con la misma edad, todos tenemos la misma crisis, todos nos centramos en el mismo problema, todos nos encerramos en nosotros mismos. Resumen, la segmentación tiene ventajas, pero la segmentación tiene problemas. Los problemas se pueden agrupar en tres paquetes o bloques. Bloque A, bloque B y bloque C. El bloque A es que uno, por adaptar a una determinada población, termina diluyendo el mensaje. Y eso se demuestra en que, por ejemplo, al homosexual solo le voy a hablar de misericordia, misericordia, misericordia y no le hablo de conversión. Al joven solo le hablo Jesús es tu amigo, Jesús es tu amigo y no le hablo de que ese amigo también tiene derecho a corregir. Al niño solo le digo que la religión es divertida, súper divertida y todo va a ser súper divertido y resulta que cuando el niño deja al pato Donald también deja a Cristo. Fallamos en la evangelización. Ese es el bloque A. El bloque B, ¿cuál es? Los lazos emocionales muy fuertes. Y resulta que si yo hago una segmentación demasiado rígida, en el fondo lo que estoy haciendo es que las personas realmente quieren seguir en la comunidad que ha sido su verdadera comunidad y las transiciones esas que yo supondría que se daban, no se van a dar. Y el bloque C, ¿cuál es? El bloque C, es que si nos une demasiado algo que no es Cristo, en realidad ya no nos está uniendo Cristo. Y si no nos une Cristo quiere decir que en el fondo nos volvemos incapaces de comprender a otros grupos, incapaces de comprender a los demás. Y ese es un grave peligro. Porque cuando uno se vuelve incapaz de comprender a los demás, uno empieza a sobrecentrarse en uno mismo. Por eso cuando se hacen grupos de oración que son con clase social, grupos de oración de clase muy alta, grupos de oración de gente que tiene doctorado, vamos a hacer un grupo de oración, todos los que tenemos doctorado, por favor reunirnos. Nosotros los que tenemos doctorado, ahora vamos a alabar al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos gente que tenemos doctorado, o sea, nosotros no vamos a estar ahí que no, no, alabaré, alabaré, somos los del doctorado. Juan vio el número de los elegidos. Entonces, nos volvemos incapaces, ¿incapaces de qué? De comprender a los que son en otra, a los que están en otra edad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar toda segmentación, no mis hermanos, porque existe primera Corintios, capítulo 9, donde dice San Pablo, me hice todo para todos. O sea, que si se necesita una cierta segmentación, pero, más leve y más flexible. ¿Cuáles son los recursos para lograr esa segmentación? Eso veremos con el favor de Dios en nuestra última predicación. No se vayan, va a ser muy divertido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio de siempre, por los siglos, los siglos. Amén.